Imagina que tienes una alcancía donde guardas tu dinero, pero un día la alcancía decide irse de viaje con tu dinero y no vuelve. Así le pasó a los clientes de banco FAMSA. FAMSA era tan conocido por sus tiendas y también ofrecía servicios bancarios. Pero en 2020 las cosas se pusieron muy feas. El chisme fue que invirtieron dinero de los ahorros de sus clientes en su propio negocio de retail y en préstamos de dudosa recuperación. Los problemas se pusieron serios por manejar sus fondos en formas no tan seguras y como resultado muchos de los ahorradores perdieron su dinero de un día para otro. Por esta razón la licencia de banco Ahorro FAMSA para operar como tal fue revocada debido a que drásticamente redujo su índice de capitalización por malas prácticas según explicaron las autoridades financieras. Y si bien aunque el 99% de los depósitos respaldados por el IPAP ya fue recuperado, el proceso ha sido lento y un tormento para los ahorradores. Y cuando alguien te pregunte cómo es que sabes tanto, dile que es porque sigues a Luis Mi Negocio.